Momentos decisivos. No imagino que el objetivo militar era Pearl Harbor, ni Japón que la reacción americana sería entrar a la guerra y acelerar el invento de la bomba atómica. Columna de Francisco José Llorella Mera. Primero, la misteriosa retirada de los griegos, luego de nueve años de lucha, lo llevó a salir de la muralla en busca de una explicación. Fue cuando contaron al enorme caballo. Le suplicaron no ingresarlo a la ciudad. Le recordaron profecías y propusieron abrir las entrañas de la gigante estructura de maera. Quemar. El rey, priamo, miedoso y dubitativo, se inclinó por creer que era un regalo de los dioses. Ordenó su entrada a Troya. 2. Confiando, se trataba del enviado de un príncipe de tierras lejanas y deslumbrado por su vestimenta, lo recibió como noves. El ejército de Montezuma era inmensamente superior y estaba dentro de la orden de alazar con los españoles. La orden nunca llegó. Hernán Cortés, valiéndose del engaño, secuestró al emperador. Meses después, éste moriría, al parecer, apedreado por su gente, al considerarlo traidor. Por el inicio del fin del imperio azteca. 3. La orden era buscar a los prusianos mientras él combatía a los ingleses. Cuando los oficiales pidieron al mariscal un cambio de plan, e ir donde retumbaban los cañones, no lo hizo. Napoleón se quedaría esperando. Mientras tanto llegaron los prusianos a reforzar al ejército de Wellington. Waterloo era la batalla decisiva y la perdió. Un instante de falta de agudeza, intuición, valor y decisión cambiaría la historia de Europa. 4. Hitler consideraba injusto el Tratado de Versalles que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Quería recuperar los territorios perdidos. En la lista seguía, Checoslovaquia. El primer ministro inglés, Chamberlain, consintió cederle las regiones con población de mayoría alemana. El líder nazi prometió no pretender más países de Europa. Seis meses después invadirían la República Checa y Poland. El costo de la debilidad y subestimar al enemigo. 5. El ansia expansionista de Japón en busca de recursos era ilimitada. Estaba en guerra con China. Cuando invadió Manchuria e Indonesia. Estados Unidos movilizó una flota de barcos a Hawái para defender sus bases en Filipinas. No imaginó que el objetivo militar era Firm Harbor. Ni Japón, que la reacción americana sería entrar a la guerra y acelerar el invento en la bomba atómica. Cuatro años después caería sobre Hiroshima. 6. Aún no estaba, pensando en el poder, era vulnerable a una acción contra insurgente. De Guatemala y Honduras salieron cerca de 1.400 mercenarios. Atacarían por la bahía de Cochinos al sur de la isla. Pero era un secreto a voces y lo esperaban. El presidente Kenia fusilándome suspendió el ataque a él. Fidel Castro triunfante se asoció a la Unión Soviética. Vendría la crisis de las visibles en la expansión guerrillera en la región. 7. El primer error fue otorgar la libertad tras el intento de golpe de estado. El segundo. El fallido golpe de estado en su contra. El tercero. Creer defendería la democracia en la economía de mercado. El cuarto. La dificultad de la posición de organizarse. El quinto. La claudicación de muchos empresarios y la condescendencia internacional. Veinticinco años después Venezuela es una dictadura socialista. Faltó firmeza cuando tocaba. Siete momentos decisivos de muchos que podrían citarse en los que ingenuidad y carencia de malicia. El exceso de confianza en quien no debe confiarse. El subestimado al contrario. La indecisión, paralizante y ausencia de valor. Condujo a gobernantes, pueblos y naciones a equivocar el camino con efectos devastadores. La historia de la humanidad se cimienta en estantes, en decisiones puntuales que terminan siendo determinantes. Colombia está en uno de esos momentos y la indiferencia y el error no son una opción.